Este doctor dice, no está solo, Dios está aquí. Me dijo, nos vamos a llevar a la niña porque va a empezar la cirugía. Nos tenemos que retirar. Fíjese lo que dijo este hombre. Porque el doctor de doctores me está esperando. ¡Aleluya! 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 Dios hablándonos a través de las personas que muchos dicen que no creen en Dios. Cuando llegó mi esposa, mi mamá, mis hermanas, la niña ya tenía una hora, 15 minutos en la operación. La operación duró casi tres horas. Una operación bien difícil. Antes de entrar, firmé unos papeles y me dijo el doctor, no aseguramos nada. Hay un 50 y 50 por ciento. Eso no se lo dije a mi esposa. Cuando llegó. Yo le dije, yo estoy confiando en Dios que todo va a salir bien. Hermanos, para la honra y la gloria del Señor, la operación salió bien. Pero el gigante, ese gigante de la enfermedad no se vencí. Ese gigante de la enfermedad no quería darse su brazo a torcer. Pero ahí me decía, Jehová de los ejércitos, yo voy al frente. Tú solamente confía y camina conmigo. Yo... Yo...